Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Ese es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo ¡Ay, ay, Chiavela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo Voy, 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 muy Cleopatra, no creñuda ¡Chiavela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera ¡Ay, Chiavela! Pero qué bárbara, mujer ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chiavela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela!